Bueno, en nombre de Dios, ¿verdad? Y nuestro santo San José, que es el patrono de esta comunidad. Bueno, arriba la familia Vide González. Aquí nos vamos en familia salvadoreña haciendo turismo interno, ¿verdad? ¡Luis Vides! ¿Cómo está? ¿No le tiemblan las patas? No, ¿verdad? ¿Estamos listos? Estamos listos. Ok, muy bien. Bueno, pues, bendiciones. José, ¿para dónde vamos, José? Para el EMPA. ¿Seguro? Para la Bucana del EMPA. Aquí mi amigo Antonio esperando que pasara el bus de cartón, decía que pasaba por aquí. Don Juan, ¿qué onda? ¿Lleve el arpón? Aquí estamos, ¿no? Hoy vamos a traer iguana. No, no traes los días para las iguanas. Eso, ya ven, vea. Y miren que no conocía a su otro heredero que está al fondo. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Antonio. ¡Uy, Eduardo! Una sola marca ustedes, vea. Una sola familia emprendedora con orgullo salvadoreño. Es que bendiciones, gracias por recibirnos. Sabemos de que poco a poco van llegando más grupos de personas haciendo clúster, ¿verdad? Ya hemos pasado parte de los protocolos, pero ahorita nos vamos a hacer contacto con la naturaleza. ¿Hacia dónde vamos, Don Juan? Hasta la Bucana del EMPA. ¿Seguro? Seguro. ¿No nos va a perder? No, no nos va a perder. Ah, muy bien. Aquí vamos puros modelos, puras reliquias, ¿verdad? Futuros herederos. Puros salvadoreños. Puros salvadoreños cachimbones. Y en extinción. Y en extinción. ¿Ya oyeron ahí? ¿Ya oyeron a él y vea? Dijo la palabra exacta. Y en extinción. Es que, bueno, pues, nos las pasamos súper bien. Un aplauso nuevamente para todos ustedes. Gracias por venir con los Normal Costours. Y con Calicho. Muy bien. Observamos. Y ya vamos en este paseo de relajamiento. Paseo especial. Un paseo súper, pero súper cachimbón, ¿verdad? Es que, gracias a ustedes que nos buscan en las redes sociales. Y ahí estamos, por supuesto, brindando los paquetes turísticos en todo El Salvador. Y hoy estamos aquí en la, prácticamente, en San José de la Montaña, sobre las áreas protegidas del estero Jaltepec. Ahí va la charada, ¿ve? Ahí va, a ver, a pescar, ¿ve? ¿Cree que nos deja pescado, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Y vamos a ver si llegamos ahí, va. Los que son de nosotros, ahí vamos a estar. Eso, ya ve, vea. Sí, porque hay una de las que los quita. Excelente. Muy bien. Miren. Llevamos sobre la autopista. Si parece de nervio, se jodió. No, vea. Ay, Eli, ay, Eli, ay, Eli. Miren. Los manglares. ¿Cuántos tipos de manglares, Don Juan? Hay, estatén, mangle, ticaduiste, mangle sapotillo, mangle aparrado, que le dicen. Hay de varias clases de mangle. Muy bien, ¿verdad? En este día vamos a aprender mucho sobre el medio ambiente. ¿Cuál es la mejor clase? ¿Cuál es la mejor clase para madera? Ah, la madera es el mangle normal. ¿El mangle del aparrado, el ranchudo? No, el normal. El normal, el espigado. El aparrado es este. Sí, sí, yo sé. Ok, ese es mangle aparrado. Y al sicahuita le podemos mostrar el pelo cuando veamos por ahí. Ese es el sicahuita, vea. Ya ven, este día vamos a aprender un poco más porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Muy bien, aquí estamos. Luis Pides, saluden a su gente, a sus primos, a su chero. Saludos a la gente que está aquí en El Salvador, San Pedro Mazahual, y pues a San Salvador, Hilo Vasco, Ucuarán, Beckerfield, California, y mis amigos en California que vengan a disfrutar de este bellísimo lugar, aquí los espera mi amigo Caliño. Con todos los poderes. Eso, me llega. Bueno, y aquí vamos, ¿verdad? A relajarnos. Este, 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 está bien estirado. Ok. Ah, este, está bien estirado. Sí. Y hay madera también, pero aquí... Muy bien, ese es nuestro guía, Don Juan, dinámico, explicándole a nuestros turistas información específica de lo que se vive aquí en el estero Jaltepec. Seguimos. Gracias.